2 ¿Quién me pregunta, perfil? 5, 6, 7, 10 Pita, 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 planta, 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 monta Haz un chaflán y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hey, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hey, golpe y ole ¿Quién? ¿Quién? ¡Un fuerte aplauso! Dicen, cuéntanos que, ¿qué están haciendo las niñas ahorita? ¿Dónde está Rife? Aquí, una exhibición, una exhibición de castañuela, técnica de piel y obvio el oído, por supuesto Hermosas, tus niñas siempre, nos complace tenerlas aquí Gracias, ahorita vamos a acercarnos ¡La Rumba!